Continuamos en este espacio hecho con todo el cariño para ustedes y para que comencemos de la mejor manera un domingo más en familia. Y bueno, en este tiempo de cuaresma escuchamos mucho hablar sobre las misiones y los jóvenes misioneros, pero ¿quiénes son? Bueno, yo creo que podríamos describir a los misioneros como personas que hacen un gran sacrificio, dejan a sus familias, van algunas veces a lugares tan apartados y se alejan de todo aquello que disfrutan en su hogar, ¿verdad? Claro, también describimos a los misioneros como personas que aman en todos los tiempos y a todas las personas. Se entregan, sufren, caminan, se vacían de sí mismos y dan solo lo mejor. Pues en este espacio el espejo público de Pati de la Cruz nos llevará más de cerca a estos jóvenes apasionados y enamorados de Cristo. Hablaremos del movimiento que los misioneros del Espíritu Santo tienen para los jóvenes. Mucho hemos escuchado hablar acerca de las misiones y la labor importante que realizan, pero conozcamos más acerca de la misión Rougier, que es una experiencia de encuentro y profundización de fe. Se trata de jóvenes que sienten el deseo de compartir su experiencia de Dios a la gente que más lo necesita. Durante el año se preparan en el servicio a los demás para acudir a las comunidades en Semana Santa o en la misión de Adviento a Navidad y la labor apostólica. Este movimiento pretende ayudar a los jóvenes a vincularse de una manera más real a proyectos de servicio a su comunidad. Con una experiencia de formación integral de cada uno, partiendo de una formación en su persona, que desemboque en un compromiso de servicio a los demás. Eso es lo que caracteriza a esta misión. Esta experiencia tiene su origen en la Escuela Apostólica de Occidente de los Misioneros del Espíritu Santo. Y cada año se ha ido expandiendo a más lugares. San Diego, California, Tijuana, Ensenada, Monterrey, Fresnillo, Zacatecas, Guadalajara, León, Guanajuato, Irapuato, San Luis Potosí y, por supuesto, Durango. Como ven, lleva el nombre en honor del presbitero francés, misionero del Espíritu Santo, Félix de Jesús Rougier, que llegó a México en 1902. Es fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, las Hijas del Espíritu Santo, las Misioneras Guadalupanas y fundador también de las Oblatas de Jesús Sacerdote. Son varios los objetivos de la misión Rougier, que busca crear una mayor conciencia en los jóvenes de su realidad y de la realidad del mundo, suscitando en ellos el espíritu de servicio a los más necesitados, así como apoyar a las comunidades que más lo necesitan en Semana Santa. Se trata de un compromiso cristiano más real, que haga que los jóvenes busquen plasmar su ser en acciones concretas. La misión aquí en Durango se ha venido fortaleciendo, con el trabajo, entrega, entusiasmo y compromiso de los jóvenes que asisten a seguirse formando en su lugar de reunión en el Templo del Sagrado Corazón. A través de la formación humana, la formación pedagógica, la doctrinal y la apostólica, los jóvenes adquieren una nueva conciencia, fortaleciendo sus cualidades espirituales, morales, intelectuales y profesionales. Con los ojos llenos de brillo, los jóvenes comentan que ser misionero es una experiencia que ha tocado sus vidas, ya que al cambiar su manera de ver las cosas, les permite asumir consigo mismos y con los demás, un nuevo compromiso. Como siempre en tu día tenemos excelentes noticias. Los invitamos a que participen en la rifa de la película Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli, mandando un mensaje de texto al número de celular 618-132-1212. No olviden poner su nombre y dirección. Si son seleccionados ganadores, la producción de Tu Día se comunicará con ustedes durante el transcurso de la semana. Y para reafirmar a los ganadores, aparecerán sus nombres en nuestro próximo programa. Ahí está la invitación a la rifa y precisamente llega nuestra sección Séptimo Arte, que aborda datos de esta película, la cual ha sido considerada como una de las mejores versiones cinematográficas que se hicieron sobre la vida de Jesús. En este tiempo de Pascua debemos recordar al Hijo de Dios, conocer su mensaje y misión en esta tierra, aun cuando ya han pasado más de 2.000 años. Vamos a ver este espacio Séptimo Arte. La película Jesús de Nazaret de 1977 fue realizada por el director Franco Zeffirelli e interpretada magistralmente por el actor inglés Robert Powell. Ha sido y es considerada como una de las mejores versiones cinematográficas que se hicieron sobre la vida de Jesús. Se rodó íntegramente en Túnez y Marruecos con un extraordinario reparto de estrellas del cine, tanto europeas como americanas. La versión sin cortes tiene una duración total de la producción de 6 horas y 21 minutos. Jesús de Nazaret se estrenó el 27 de marzo de 1977 en la televisión británica por la cadena ITV. Su estreno estadounidense fue como un especial de Semana Santa de la NBC el 3 de abril de 1977. Durante su quinta emisión en la televisión estadounidense durante la Semana Santa de 1987, la guía de TV escribió sobre Jesús de Nazaret, que es la mejor miniserie de todos los tiempos y televisión sin precedentes. El guión de Jesús de Nazaret es una armonía de los evangelios mezclando los relatos de los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Se buscó un enfoque bastante naturalista, restando importancia a los efectos especiales cuando los milagros se representan y presentar a Jesús completamente humano. Los episodios se presentan en orden cronológico. La anunciación, los esponsales y más tarde el matrimonio de la Virgen María. La visitación, el nacimiento de Jesús, la circuncisión de Jesús, el censo de Quirino, el viaje a Egipto y la masacre de los inocentes. El bautismo de Jesús, la mujer sorprendida en adulterio, Jesús ayudando a Pedro capturar el pez, la parábola del hijo pródigo, el sermón de la montaña, la pasión narrativa de Juan, el viacrucis, la crucifixión de Cristo. La película, cuya duración rebasa las cuatro horas y está procesada en dos DVDs, incluye un episodio donde Lauren Solivier Nicodemo recita el siervo sufriente, de Isaías, cómo se ve impotente el Mesías crucificado. Luego la historia muestra el descubrimiento de la tumba vacía y una aparición de Cristo resucitado. La vestimenta de Jesús escapa a la representación habitual de la vestidura blanca y se utilizó la propia de aquel tiempo en Judea. La escenificación es destacable por la credibilidad de los escenarios. Este film es universalmente aceptado por todos los credos cristianos como uno de los más logrados films sobre el tema. Se ha convertido en un verdadero clásico del cine de Semana Santa. Participa en la rifa que tu día tiene para ti y llévate uno de los DVDs Jesús de Nazaret de Franco Zeffirelli. Solo manda un mensaje de texto con tus datos al número celular 618-132-1212. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!